No puedo grabar el mío después, güey, lo está grabando. Vamos al resto de mi historia, güey. Bueno. ¿Está bien ese? Sí, puse el silencio en mi celular para que no rompé la happy. ¿Querés marcar el resto de mi historia? No puedo grabar el resto de mi historia. No puedo grabar el resto de mi historia, güey. No puedo grabar el resto de mi historia. Abajo el resto de mi historia. ¡Suscríbete al canal! 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 El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores El tema es el nuevo, el otro nuevo que es sin rencores Todos los errores, todos los punteos tienen que ser más cortos Tengo que buscarle las vueltas y repetirlo, repetirlo Porque me salió muy corto Salió viola, está buena, salió más La primera vez y salió Vamos a hacer de nuevo Vamos a hacer de nuevo, si quieren ¿Cómo se llama este? El indie Que de hoy salió Acordate que cuando justo es Yo solamente una vez esa que hago Y cuando hago eso Y cuando hago eso Porque ya digamos Después vamos a terminar Después ya vamos ¿Se entiende? Esa es como la última definición Para saber que vamos terminando Vamos a tenerlo como un Parámetro Sí, una referencia De como terminamos Si avanzar Si avanzar Y nada que es compleja en soledad Y nada sualidad Siento que sos Parte de mi piel La verdad Si avanzar Se avanzar Y se lo que Se avanzar Y se lo que Muy bien Se avanzar Ya vas a ver, el error de tu cuerpo en tu vida Cada suerte, siento que sos parte de mi piel Ya vas a ver, el error de tu cuerpo en tu vida Ya vas a ver, el error de tu cuerpo en tu vida Ya vas a ver, el error de tu cuerpo en tu vida Ya vas a ver, el error de tu cuerpo en tu vida Ya vas a ver, el error de tu cuerpo en tu vida Ya vas a ver, el error de tu cuerpo en tu vida Y ahora si boludo Estare lindo no? Re pulvazo Este es como un polo Que vamos? No, no, pero el tema es que yo lo voy pensando Que vamos a hacer? Estaria bueno para ver esta oscuridad O estar acá O nada de esto Bueno que alita Obviamente Vamos a hacer ese Vamos a hacer ese Un esfuerzo mas Un esfuerzo mas Y terminamos Que queres? No, ni idea, pero va a mandar Ahora que no estas Las mañanas son mas Liste y siempre Ahora que no estas Las mañanas son mas Estas mañanas son mas No, 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 no Estoy esperando Tocando 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 Ahora que no wardrobe Ahora que no Tocando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!